A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Les voy a pedir hermanos que pongamos mucha atención a la Palabra de Dios Quiero que ponga atención, que meditemos Y dice así en Romanos capítulo 5, versículo 5 Más o menos a la mitad del versículo donde dice El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Hoy vamos a meditar en la Palabra de Dios Para descubrir lo que como cristianos tenemos de parte de Dios Yo siempre les digo hermanos Que no debemos conformarnos Con asistir a una iglesia A cualquier iglesia Porque muchas veces nosotros hermanos Decimos bueno yo voy a la iglesia A cual iglesia, a una iglesia cristiana Pero no en todas las iglesias llamadas cristianas Se le alimenta a uno espiritualmente En otras palabras hay que enfatizar En lo que enseña la Palabra de Dios Por ejemplo lo que encontramos hoy Que ahí en Romanos capítulo 5 Versículo 5 Mire lo que dice El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Debemos mirar las cosas espirituales hermanos Hay cosas que nosotros Ni siquiera nos imaginamos que tenemos Yo quiero decirle En el año 1978 Ya tenía yo como un año Conociendo las cosas de Dios Y me invitaron A un servicio especial En un lugar muy grande Y el predicador Cuando ya terminó su mensaje Que dijo voy a orar Por todo tipo de espíritus Que hay en el hombre En la mujer Y Dios va a ser libres a muchos De esos espíritus Y usted no va a creer Que ese hombre Reprendía Al espíritu de ira Y cuando el decía Espíritu de ira Te mando en el nombre de Jesús Que salgas Hermanos Yo abría la boca Tan grande como podía Y sentía que algo iba a salir de mí Yo soy un varón Yo no sé Lo que se siente Cuando una mujer da luz Pero yo sentía que algo iba a salir de mí Acá por la boca Algo horrible Algo que yo sentía Que no podía salir de mí Por grande que era Y hacía un esfuerzo Y de pronto con ese esfuerzo Salía un grito Que yo sentía Que ensordecía Aquel lugar tan grande Y yo sentía En ese momento Como he visto A las mujeres Cuando dan a luz Que a veces gritan Y sale la criatura Se desahogan Cuando sale aquello Y yo empezaba a descansar Cuando el hombre Volvía a reprender Otro espíritu Y volvía yo a gritar Yo no sé Cuántas veces grité 1978 Pero después de eso Yo me sentí más en paz Pude sentir Que había muchas cosas Que antes me afectaban Y que ahora Ya tenía yo el control De aquello Hermanos Hermanas Debemos Debemos Tener revelación De la palabra De Dios Y no solamente La costumbre De decir Por ejemplo Yo soy el templo Del Espíritu Santo No solamente Creer Que el Espíritu Santo Está en nosotros Que el Espíritu Santo Mora en nosotros Sino descubrir Como lo estamos viendo En estos momentos En Romanos Capítulo 5 Versículo 5 Donde dice Dios Ha derramado Su amor En nosotros Por el Espíritu Santo Que nos ha dado Que quiere decir Que en el momento Que creímos En Cristo Jesús Nuestro pecado Fue Removido Y el Espíritu Santo Pude entrar A nosotros Y al entrar El Espíritu Santo A nosotros Se derramó El amor De Dios En nosotros Nos inundó Del amor De Dios En nosotros Y yo les digo Hermanos Hermanas Esto muchas veces Lo desconocen Los mismos Predicadores Porque tienen Celos El pastor Tiene celos Del que le ayuda Los mismos Hermanos Que predican Los ministros Que predican Tienen celos Unos de otros Y constantemente Tienen desconfianza Unos de otros Y los mismos Hermanos Se dan cuenta Que entre la misma Predicación Se tiran Indirectas Eso se ve Donde quiera Hermano Rodríguez Y aquí en esta iglesia Yo creo que se ha visto En esta iglesia ¿Por qué? Porque nos Hace falta El amor De Dios Cuando no Tenemos El amor De Dios Derramado En nosotros No tenemos Peso Que nos sostenga Que nos mantenga Firmes Y nos mueve Cualquier Viento Del diablo Solamente El Espíritu Santo En nosotros Cuando nosotros Realmente Estamos Conscientes Que el Espíritu Santo Está en nosotros Y que el Espíritu Santo Está con Todas Sus virtudes En nosotros Y le Permitimos Al Espíritu Santo Que obre Entonces Vamos A estar Seguros Y vamos A estar Fuertes Y no nos Vamos A mover Y vamos A estar En paz Y vamos A estar Felices Porque Aún Un predicador Aún Un ministro Uno de los Que ayudan En la iglesia De los Que predican Ahí Si no Está lleno Del amor De Dios Como le Digo Tiene Desconfianza Tiene Celo Y No tiene Paz Se le Nota La inquietud Se le Nota El celo Tanta Cosa Pero Cuando Está Consciente Que ha Sido Lleno Del Espíritu Santo Simplemente Usted Cuando Lee Por ahí En Galatas Capítulo Cinco Donde Habla De Los Dones Del Espíritu De Las Virtudes Del Espíritu Hermanos Habla De Paz De Mansedumbre Habla De Amor El Espíritu En Nosotros Tiene Todas Esas Verdades Todas Esas Virtudes Y de Pronto Si nosotros Ignoramos La presencia Del Espíritu Santo Vamos A ser Movidos Como le Digo Por el Mismo Demonio Por el Mismo Satanás Con Con Todo Lo Lo Que Satanás Tiene Piensa Nada Más Esta Escritura Podemos Leerla Y Pasar Por alto Esa Escritura Pero Mire Lo Que Dice El Amor De Dios Ha Sido Derramado Que Tremendo No El Amor De Dios Ha Sido Derramado Como Que Dios Lleno De Amor Viene A Nosotros Y Al Entrar En Nosotros Nos Inunda Del Amor El Amor De Dios Ha Sido Derramado Por El Espíritu Santo Que Nos Ha Dado Dice Ahora El Espíritu Santo Puede Entrar A Ti Y Al Entrar A Ti El Espíritu Santo Te Inunda Del Amor De Dios Y Hermanos El Amor De Dios Hace Muchas Cosas Por Allá En Primera De Corintios 13 Habla Cerca De Que El Amor Es Sufrido Cuando Hay Amor Uno Aguanta Muchas Cosas Por Amor Cuando Hay Amor Hay Paz Hay Tranquilidad Nada Te En Cualquier Cosa Que Se Ha Dicho Que A Poco Se Está Tramando En Contra Tuya Y No Te Mueven Para Nada Es Uno Como Un Buey Viejo Verdad Esos Bueyes Que Ya Tienen Muchos Años Y Que Son Solo Para El Trabajo Y Ahí Los Llevan Van A Un Paso Pero No Se Mueven Pero Hacen Su Trabajo Nadie Los Mueve Porque Porque El amor De Dios Está En Ti Abundancia Del amor De Dios El amor De Dios Ha Sido Derramado En Nuestros Corazones Por El Espíritu Santo Que Se Nos Ha Sido Dado El Amor De Dios Dios Amando A Través De Nosotros Cuando Hay Amor Hay Paz Hay Tranquilidad Nadie Se Exalta Nadie Se Preocupa Porque El amor Le hace Mantenerse Tranquilo Yo Quisiera Que Viniera Y Viéramos Esto En Santiago Capítulo 3 Vamos A Leer Del Verso 9 En Adelante Hermanos La Palabra De Dios Nos Está Hablando Hoy Acerca De El Amor Que Precioso Sería Que Pudiéramos Descubrir El Amor De Dios Al Creer En Cristo Que Viene A Nos El Amor De Dios Habiendo Amor De Dios Habra Amor Entre Los Esposos Habra Paciencia Entre Los Esposos Habra Perseverancia En El Matrimonio Habra Ayuda El Uno Para Con El Otro Cuantas Veces Decimos En El Matrimonio Te Amo Pero Hay que Ser Honestos Más Decimos Te Amo Cuando No Tenemos Problemas Es Muy Fácil Decir Te Amo Cuando No Se Necesita Pero Cuando Realmente Se Necesita No Sale Ese Te Amo Del Corazón Entonces Hermanos Debemos De Buscar El Amor De Dios Como Fundamento Porque Si No Hay Amor De Dios En Nosotros Olvídese No Hay Amor De Esposos Si No Hay Amor De Dios Acá Nosotros No Hay Amor Hacia Los Hijos No Hay Amor De Los Hijos A Los Padres Cuando Tú Tienes El Amor De Dios Te Suena Raro Lo Que Te Dicen Que Te Aman Porque La Misma Escritura Dice Dice Si No Tengo Amor Vengo A Ser Como Cualquier Sonido De Un Bote Viejo Por Ahí Un Sonido Que Lastima El Oído Yo No Se Si Le Ha Pasado A Usted Cuando Usted Sabe Que Por Puro Compromiso Le Dice El Esposo Te Amo O Que La Esposa Le Dice Te Amo Cuando Usted Sabe Que Lo Está Diciendo Por Puro Compromiso O Porque Está Bien O Porque Le Regaló Algo Porque Le Complació Con Algo Uno Lo Sabe Uno Lo Siente La Mujer Lo Siente Lo Siente El Hombre Lo Siente Falso Lo Siente Que Es Amor Interesado Porque Le Den Algo Porque Le Dieron Algo Y Y Como Que Molesta Eso Se Oye Mal Se Siente Mal Allá Dentro Pero Cuando Se Dice Con La Base En El Amor De Dios Ese Es El Punto Que Debemos Buscar En La Palabra De Dios En Esta Noche El Tema En Esta Noche Es El Amor Fundamento Del Cristiano Pero No El Amor Que Conocemos Sino El Amor De Dios Porque Hermanos Cuantas Veces Se Ve A Una Mujer Que Vive De La Prostitución Y Se Dice Ahí Va Esa Mujer Esa Mujer Vende Su Amor Perdónenme Venderá Su Amor Pero Ese No Es Amor De Dios Es Amor Humano Es Pasión De La Carne Mas No Es Amor Es Imitación De Amor Acá Estamos Hablando Del Amor De Dios El Amor Que Nunca Tuvimos Antes El Amor Único Es Dios En La Vida Del Hombre Es Dios Derramado En Nosotros Moviéndose A Través De Nosotros Mostrando El Amor Dios A Través De Nosotros Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Dele Un Aplauso Al Señor Con Todo Su Corazón Gloria a Dios Ya Tenemos Santiago Capítulo 3 Versículo 9 Que Dice Santiago Capítulo 3 Versículo 9 Donde Dice Con Nuestra Lengua Que Podemos A ver Que dice Ahí está bien Que dice Con la Lengua Bendecimos A Dios Dios Y Padre Y Con Y con Maldecimos A Los Somos Que Están Hechos A La Semejanza De Dios Fíjese Nada Más En Otras Palabras No sé Si usted Se ha fijado Se trata De hablar Con Dios De orar A Dios Que bonito Le hablamos Pero Pero Se trata De convivir Con El ser Humano Y Que Mal Lo Tratamos Entonces Mire Que Precioso Nos Habla Dios A Través Del Apóstol Santiago Y Habla De La Lengua Aunque La Lengua No Tiene Nada Que Ver Eso Viene Del Alma Un Alma Viciada Un Alma Que No Se Ha Convertido A Cristo Viene A Través De La Mente Una Mente Enferma No Es La Lengua Nada Mala Que Hace Todo Eso Viene Del Corazón Como Dice El Señor Jesús De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Lo Que Hay Acá Dentro De Nosotros Es Lo Que En Un Momento Determinado Sale Y Se Muestra Pero Nosotros Usted Y Yo Somos Cristianos Pero Debemos De Ser Cristianos Como Dice La Palabra de Dios Esto Se Presta Para Muchos Predicadores Para Echarle Indirectas A la Gente Yo No Tengo Nada En Contra De Nadie En Este Momento Le Estoy Leyendo La Biblia Le Estoy Mostrando Lo Que Dice La Palabra De Dios Que Debemos De Vivir Que Debemos Experimentar Que Debemos Mostrar Ahí Habla Y Dice La Lengua Que Con La Lengua Bendecimos Quiere Decir De Pronto Estamos Hablando Con Dios Y Estamos Hablándole A Dios Maravillas Te Amo Señor Gloria Dios Que Grande Eres Señor Eres Maravilloso Y Bajamos La Mirada De Dios Y Al Primero Que Nos Encontramos Le Damos Una Arrastrada Nos Cae Mal Lo Tratamos Mal No Le Hablamos Un Montón De Cosas Yo Como Siervo De Dios Como Líder De Esta Iglesia De Pronto Puedo Estar En Las Madrugadas Yo Les Digo Mucho Yo Hablo Con Dios En Las Madrugadas Dios Me Habla En Las Madrugadas Y Si Al Rato Estoy Aprovechándome De Los Hermanos Que Me Ayudan Y Solamente Usándolos Para Que Me Levanten A Mi Y Para Presentarme Yo Y Teniendo Desconfianza Y Tanta Cosa De Que Sirve Lo Que Estoy Hablándole Tan Bonito A Dios Y Dice Con Una Misma Lengua Bendecimos A Dios Y Con Esa Misma Lengua Maldecimos Al Ser Humano Que Está Hecho A La Imagen Y Semejanza De Dios Y Dice La Palabra De Dios No Puede Ser Así No Se Puede Si Yo Bendigo A Dios Y Es En Verdad Yo Tengo Que Buscar Que Cada Uno De Mis Hermanos Crezca Espiritualmente Yo Tengo Que Buscar Ser Bendición Para Los Demás Y Dios Quiere Que Entremos En Esa Línea Hermanos En Ese Tipo De Vida Dice Con una Lengua Bendecimos A Dios Y con la Misma Maldecimos Al Hombre Que Está Hecho A Imagen Y Semejanza De Dios Que Más Dice Y Y Y Y O De 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 Una Misma Boca Proceden Bendición Y Maldición Que Tremendo Dice 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 A Través De Esa Lengua De Esa Boca Sale Bendición Para Dios Y Salen Malos Tratos Para Los Demás Y Luego Dice Al Final Hermanos Míos Esto No Debe Ser Así Oiga Como Nos Habla Dios A Través De Los Que Se Acer A Dios Oiga Como Nos Habla Dios A Través Del Apóstol Santiago Sabia Usted Que El Apóstol Santiago Dicen Que Oraba Mucho Y Yo Creo Que Le Servía La Oración Dicen Que Tenía Las Rodillas Como Rodillas De Camello Los Camellos O Los Animalitos Que Se Doblan Sobre Sus Rodillas Para Echarse Siempre Las Rodillas Están Con Unos Cayos Tremendos No Ha Visto Por Ejemplo Los Puerquitos Donde Se Doblan Las Rodillitas Están Unos Cayos Grandotes Y Si Usted Ve Las Rodillas De Los Camellos Unas Bolas Así Y A Santiago Le Decían El Rodillas De Camello Fíjese Ojalá Que A Nosotros Nos Dijeran Así Pero ¿Por Que Le Decían Así Porque Oraba Tanto Estaba Tanto De Rodillas Que Se Le Hacían Cayos Enormes Y Dios A Través De Santiago Nos Dice Me Llama La Atención Esto Que Dice Dios De Una Manera Tan Bonita Dios Dice Hermanos Eso No Debe Ser Así Que Tremendo Dios No Nos Maltrata Dios No Nos Dice Te Vas A Condenar Estas Fuera Ya De Comunión Dios A Través De Uno De Sus Siervos Con Nos Dice Hijitos Eso No Debe De Ser Así Como El Padre Amoroso Que Nos Aconseja Y Que Nos Dice Hijito Eso No Debe Ser Así El Verdadero Amor Es Maravilloso Hace Muchos Años Yo Iba A Las Montañas Y Me Estas O 500 Mujeres Allá En Las Montañas Y Una Vez Cuando Íbamos Iba Una Mujer Como De Unos 35 Años Y Esta Mujer Me Dijo Hermano Quiero Hablar Con Usted De Una Vez A Ver Si Ora Por Mí Por Allá Bueno Era Salvadoreña Y Me Dice Hermano Yo Vengo Con Una Vida Destrozada Desde Que Yo Me Acuerdo Cuando Tenía Unos Cinco Seis Años Empecé A Ser Abusada Sexualmente Primero Por Mis Hermanos Luego Por Los Tíos Y Luego Por Los Primos Y Por Los Abuelos Y Por Todo Mundo Y Vine Acá Estados Unidos Y Seguí Siendo Víctima Como Que Ya Traía Yo Esa Maldición Y Me Decía Llorando Hermanos Hermanos Rodríguez No Tengo Derecho Yo A Ser Feliz Llorando Y Me Decía Hermanos Rodríguez Un Día Me Casé Y Me Casé Con Un Hombre Que No Amaba Porque Él Tampoco Me Amaba A Llené De Hijos De Un Hombre Que No Amaba Y Me Tomaba Como Cualquier Cosa Crecieron Mis Hijos Y No Me Respetan Hermanos Rodríguez Que Puedo Hacer Y Le Dije Escucha La Palabra De Dios Canta Lo Que Puedas Y Lo Que Sepas En En Lo Que Se Va Hacer Hacer Dios Y Ella Empezó A Cantar Y Empezó A Escuchar Las Predicaciones Y Por Ahí Nosotros Empezamos El Viernes En La Tarde Las Actividades Allá En Las Montañas Pasábamos La Noche Una Gran Parte De La Noche Buscando Del Señor A Las Cinco De La Mañana Los Levantaba Y Los Llevo A Orar Y A Cantar Y A Predicar Les Todo El Sábado El Domingo Una Parte Como Al Mediodía Ya Nos Íbamos Preparando Para Regresar Y En La Última Oportunidad Cuando Iba Yo A Predicar Antes De Predicar Vino Aquella Mujer Y Yo La Vi Completamente Diferente Y Vino Y Me Dijo Hermano Rodríguez A Que Hora Nos Vamos Y Le Digo Porque Es Hermano Rodríguez Ya No Soporto Acá Quiero Llegar Allá A Mi Casa Y Abrazar A Mi Esposo Y Decirle Que Lo Amo Que Tremendo Quiero Abrazar A Mis Hijos Y Decirles Que Los Amo Y Yo Siento Que Dios Dice Hasta Ya Van A Sentir Ellos Algo Por Mi También Yo Lo Siento Lo Que Es El Poder Del Amor De Dios Ya Sentía El Amor De Dios Aquella Mujer Fíjese Nada Más Como Obra El Amor De Dios Eso Está Tremendo Había Otra Mujer Esta Mujer Un Día Llegó A La Iglesia Así Como Cualquier Persona Venía Con Un Niñito Pequeño Y Llegó A La Iglesia Porque Nos Escuchaba Por La Radio Y Ella Tenía Muchos Problemas Espirituales Y Dios Le Dijo Directamente Ve A Esa Iglesia Porque Ahí Te Van A Ser Libre Y Ella Llegó Con Su Niñito A La Iglesia Estuvo Oyendo Los Cantos Y Al O O O O O O Los Cantos Ella Empezó A Sentir Una Manifestación Satánica Y Ahí Tuvimos Que Orar Cuando Estaban Los Cantos Y Ahí El Señor La Hizo Libre Y Esta Mujer Tenía Como 55 O 60 Años Y Me Dijo Lo Mismo Desde Niña Maltratada Abusada Me Y Muchas Veces El Diablo Me Ha Dicho En La Noche Toma Un Cuchillo Y Mátalos A Todos Y Mátate Así Estaba Y Hermanos El Señor La Llenó De Su Amor Y Esa Mujer Lloraba Y Se Gozaba Se Hizo Ancianita Y Se Fue Con El Señor Hermanos Llena De Amor De Dios Mira Lo Que Dice Aquí La Palabra De Dios Por Eso Yo Les Digo Hermanos Olvidémonos Del Amor De Nosotros Porque El Amor De Nosotros Es Amor Interesado El Amor De Nosotros No Es Un Amor Seguro Es Un Amor Que Puede Ser Hoy Y Mañana No Si Yo Les Hablo De Amor De Parte Mía Les Voy A Fallar Va Ser Una Mentira Porque El Amor Es De Dios El Amor Viene De Dios Viene De La Gloria De Dios El Amor Verdadero No Se Produce En Este Mundo Y Es De Lo Que Estamos Hablando Hoy Del Amor De Dios De Ese Que Dice Santiago Una Persona Puede Estar Bendiciendo A Dios Y Puede Estar Haciéndole La Vida Pesada A Alguien Más Una Persona Puede Estar Diciendo Que Le Ama A Dios Pero Puede Estar Aborreciendo Alguien Eso Esta Serio Hermanos Yo Les He Dicho Muchas Veces Nosotros No Podemos No Podemos Nosotros Odiar A Nadie Cuántas Veces Nosotros Decimos Mira Yo No Le Odio A Esta Persona Pero No Quiero Estar Cerca De Ella No Se Puede Así Nos Va A Decir El Apóstol Santiago Hermanitos No Es Así La Cosa O Amas Amas Completamente Si Si Amas Odias Cristo Dijo El Que Conmigo No Junta Desparrama Está Tremendo Entonces Debemos Buscar Lo Que Dios Tiene Para Nosotros Acuérdese Romano 5 5 El Amor De Dios Ha Sido Derramado En Nuestros Corazones Allá Adentro Por El Espíritu Santo Que Nos Fue Dado Cuando Se Nos Dio El Espíritu Santo Nos Inundó De Amor No Se Acuerda Cuando Usted Recibió La Bendición De Dios Cuando Conoció A Cristo Apenas Lo Conoció Hermano Uno Sentía Que Derramaba Amor Por Todos Lados En La Iglesia Uno Veía Todos Los Hermanos Como Conalitas Así Verá Todos Tan Bonitos Todos Tan Santos Al Rato Empezamos A ver No Es No Era Así Se Se Nos Voló El Amor Dejamos De Ver El Amor De Dios Y Empezamos A Juzgar Nosotros Con Nuestras Mentes Humanas Porque Si Vieramos Con Amor De Dios Podríamos Ver Muchas Cosas Yo Hay Veces Que Tengo Que Hablar Con Alguien Porque Comete Algo Y En lugar De Ir Y Decirle Mira Hiciste Esto Y Esto Y Esto Y Vas A Sufrir Esto Y Esto Por Haber Hecho Aquello Me Dice El Señor No No Te Metas Por Ahí Primeramente Ve Cuantas Cosas Buenas Hace Esa Persona Cuantas Virtudes Tiene Y Después Le Y Se Le Hace Tan Fácil A Esa Persona Acabar Con Eso Poquito Pero Si Nosotros Le Empezamos A Nombrar Un Montón De Cosas Le Vamos A Dañar En Lugar De Ayudarle Y Mire Que Hermoso Habla Dios A Traves Del Apóstol Santiago Está Diciendo Hay Quienes Hablan Con Dios Adoran A Dios Tratan Con Dios Y Con Esa Misma Boca Ofende A Los Que Están A Su Lado Que Son A La Imagen De Dios Y Dice Hermanos Eso No Debe Ser Así Pero Dice Algo Más Que Dice Allí Enseguida Oiga Esto No Pueden Salir Oiga Acaso Una Fuente Hecha Por la Misma Abertura Agua Dulce Y Agua Amarga Que Le Parece Dice No Puede Una Fuente Echar Agua Dulce Y Agua Amarga Que Esta Diciendo No Puedes Por un Lado Estar Bendiciendo A Dios Y Por otro Lado Estar Teniendo Problemas Con Tus Hermanos O De Una Vez Que La Fuente Eche Agua Dulce O De Una Vez Que La Fuente Eche Agua Amarga Pero No Puede Echar De Las Dos Al Mismo Tiempo Está Tremendo ¿No? Ahora Si nosotros Decimos Que hablamos De parte De Dios Tiene Que ser Agua Dulce Y Si realmente Lo que Nosotros Hacemos Viene De parte De Dios Tiene Que ser Agua Dulce Porque Ese Manantial Es De Agua Dulce Y Nosotros Somos La Fuente A Través De La Cual Sale Es Agua Dulce Si Al Rato Sale Agua Dulce A veces Y A veces Agua Amarga Estamos Mezclando Las Cosas Estamos A veces Con Dios Y A veces Por El Otro Lado Está Tremendo Es Imagínese Si nosotros Tenemos Ese Cuidado Cuantas Cosas Hermosas Yo he Hablado Con Mis Hijos Y Yo les He Dicho Piensen En Todo Lo Que Su Madre Ha Hecho Por Ustedes Los He Agarrado Solitos Y Les He Dicho Piensen En Todo Lo Que Usted Todo Lo Que Su Mamá Ha Hecho Por Ustedes Desde Que Los Concibió En Su Vientre Y Les Empiezo A Explicar Todo Lo Que Ella Ha Batallado Con Ellos Y Como Les Sirve Y Como Los Atiende Y Ya Después Les Digo Si Ven Algún Detalle Que A poco Piensan Que No Está Bien Primero Vean Todas Las Cosas Maravillosas Que Hace Su Mamá Cuantas Cosas Cada Uno De Nosotros Hacemos Bonitas Hermanos Que Estamos Al Frente De Esta Iglesia Piensen En Esto Siempre Recordemos El Servicio De Cada Person En Estos Días Que Arreglamos Este Edificio Como Dijo El Mosco Estas Mujeres Andaban Aquí Pero Afanadas Limpiando Arreglando Y Dejaron Todo Muy Hermoso Pero Puede Ser Que Mañana O Pasado Mañana Hay Algún Detallito En Ellas Que A poco No Es Muy Positivo Y Lo Más Fácil Si No Tenemos El Amor De Dios Los Siervos De Dios Rápidamente Aprovechemos Y Las Golpemos Sin Misericordia Olvidando Todo Aquello Que Han Hecho Y Eso No Es Nada Más Lo Que Han Hecho Muchas Cosas Como Todos Los Hermanos Pero Hay Veces Que Los Líderes Nos Olvidamos De Todo Lo Que Cada Uno Hace Bonito Y Es Importante Que Valoremos Aquello Hay Hermanos Que A poco No Hace Nada En la Iglesia Con Sus Manitas Pero Oran Por la Iglesia Pero Se Interesan Apoyan Económicamente Son Fieles Ahí Cada Uno De Nosotros Tenemos Muchas Cosas Hermosas Que Dios Hace A Través De Nosotros Y No Nos Podemos Olvidar De Eso Pero Graves Esto No Puede Por Una Misma Fuente Salir Agua Dulce O Agua Y Agua Amarga Que Tremendo Dice Acá En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Dice De Un Mismo Pozo No Puede Salir Agua Dulce Y Agua Amarga Tampoco Da Higos Un Árbol De Aceitunas Ni Da Uvas Un Árbol De Higos Que Tremendo Que Preciosa Es La Palabra De Dios Venga Conmigo Y Vamos A Leer En Juan Capítulo Diecisiete Versículo Veintiuno Juan Capítulo Diecisiete Versículo Veintiuno Gloria a Dios Mire Mire que Preciosa Es La Palabra De Dios Aleluya Estamos Hablando Del Amor De Dios El Amor Que Ahora Nosotros Tenemos Para Echar Mano De Ese Amor Una Vez Más Les Digo Muchas Veces Podemos Leer La Biblia Muchas Veces Los Que Predicamos Podemos Predicar La Palabra De Dios Pero Podemos Ignorar Estas Cosas Tan Maravillosas Porque Una Vez Más Les Digo No Es Asunto Nada Más De Creer En Cristo De Ir A La Iglesia Sino De Saber Que Es Lo Que Ganamos Con Creer En Cristo Que Es Lo Que Tenemos Al Ser Hijos De Dios Tenemos Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Está En Nosotros Y Dice La Palabra De Dios Que El Espíritu Santo Viene A Nosotros Con Todo El Amor De Dios Y Todo El Amor De Dios Es Derramado En Nosotros Porque El Espíritu Santo Vino A Nosotros Que Dice Juan Capítulo 17 Versículo 21 En La Biblia Que Usted Tiene Hermano Casi La Mayor Tiene La Biblia Reina Valera Que Dice O Oiga Está Orando El Señor Jesús Y Dice Para Que Todos Sean Uno Está Hablando De Todos Los Cristianos Está Hablando De Todos Los Miembros De La Iglesia Del Cuerpo De Cristo La Oración Del Señor Jesús Es Esta Que Todos Sean Uno Que Más Como Tú Oh Padre En Mí Y Yo En Ti Que También Ellos Sean Uno En Nosotros Para Que El Mundo Crea Que Tú Me Enviaste Mire Desde Donde Viene Todo Nosotros Los Cristianos Tenemos Algo Muy Especial Estamos Conectados Con El Mismo Dios Nosotros Lo Decimos Somos Hijos De Dios Pero A veces Decimos Somos Hijos De Dios Y No Sabemos Como La Biblia Dice Que Dios Es Espíritu La Biblia Dice Que Dios Es Santo Y Perfecto Haga De Cuenta Allá Está Dios En Su Gloria Santo Y Perfecto Acá Estamos Usted Y Yo Como Descendientes De Adán Y Eva Que Heredamos El Pecado Que Estamos En El Reino De Las Tinieblas Acá Estamos Nosotros Llenos De Pecado Para Ir Al Tormento Eterno Esa Era Es Era El Destino Al Tormento Eterno Acá Estamos Todos Llenos De Pecado Descendientes De Adán Y Eva Allá Está Dios En Su Gloria Y Dios Decide Acercarse A Nosotros Nosotros No Podíamos Acercarnos A Dios Y No Hay Otra Forma Que Dios Se Acer Que A Nosotros Sino Solamente Tomando Forma De Hombre Haciéndose Humano Como Nosotros De Manera Que Dios Decide Asumir Una Naturaleza Humana Semejante A La Nuestra Participar De Un Óvulo Femenino Participar De Un Vientre De Mujer Para Manifestarse A Nosotros Por Eso Dice El Ángel A José Cuando José Quiso Huir Porque Vio a María Embarazada Descubrió A María Embarazada Y José Pensaba Huir Y Dejarla Porque Pensó Bueno María Por Ahí Tuvo Un Desliz María Por Ahí Tuvo Alguna Aventura Y Resulta Que Me Apareció Embarazada Y Ya Se Quería Ir A Escondidas Y Se Le Aparece El Ángel Y Le Dice No No Temas En Recibir A María Tu Mujer Porque Lo Que Hay En Su Vientre Del Espíritu Santo Es Que Tremendo Que Le Estaba Diciendo El Espíritu Santo Embarazó A María Pero Como Es Eso Es Que Hablamos De Embarazo Hablamos De Concebir Una Criatura Y Nosotros Pensamos Humanamente De Como Se Hace Eso Pero En El Señor Jesús No Era Así Dios Es Espíritu Y Dios Se Manifestó En Espíritu En El Vientre De Aquella Mujer Para Participar De Una Humanidad Por Esa Conexión Con María Siendo Espíritu El Que Se Manifestaba En Aquel Vientre Ojalá Que Me Entienda Espíritu Vino A María En Lugar De La Simiente Que Presta El Hombre Fue Espíritu El Que Vino A María De Manera Que Cuando Nace El Niño Mirándolo Así Físicamente Era Otro Niño Pero Mirándolo Espiritualmente Era El Espíritu En Forma De Hombre Era El Mismo Dios Encarnado Ahora Para Que Se Hizo Dios Hombre Porque Dijo Dios Allá Al Principio No Comas Del Árbol Que Está En Medio Del Huerto Porque El Día Que De El Comieres Morirás Te Separarás De Mí De Manera Que El Hombre Y La Mujer Comieron Y Se Separaron Tenían Que Morir Por Su Pecado Y Al Morir Por Su Pecado Todos Los Pecadores Se Acabaría La Humanidad Y Ahí Es Donde Dios Dice Alguien Tiene Que Rescatar A La Humanidad Se Requiere Un Sacrificio Perfecto Y De Donde Agarraban Alguien Perfecto De Ningún Lugar Se Necesitaba Que Alguien Pagara Vida Por Vida Sangre Por Sangre Y No Había Quien Entonces Dios Dice Tomaré Una Humanidad Como La De Ellos Y Esa Humanidad La Llevaré Al Sacrificio Dios 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 Hace Hombre Y En Esa Humanidad Va A La Cruz A Pagar Por Ti Y Por Mi Allá Se Derrama Su Sangre Muere Por Eso Cuando Cristo Estaba Agonizando Dijo Consumado Es No Era Cristo Separado De Dios Era El Mismo Dios Que Estaba Diciendo He Llevado A Cabo El Trabajo He Llevado A Cabo La Obra El Redimido A La Humanidad Que Tremendo Dijo Se Ha Acabado La Obra Consumado Es Y De Ahí Por Eso Nosotros Creemos En Cristo Que Murió Y Resucitó Y Ya Estamos En La Presencia De Dios Estamos Recibiendo Al Mismo Dios Hombre En Sacrificio Para Que Al Recibir Nos Encontramos Delante Del Dios Creador De Los Cielos Y De La Tierra Entonces Hermanos A Quien Estamos Conectados Nosotros Al Mismo Dios Por Eso Cuando Cristo En Aquella Humanidad Estaba Orando Como Un Hombre Semejante A Nosotros Estaba Dándonos Un Ejemplo Y Estaba Orando Y Diciendo El Espíritu Tomó Esta Humanidad Ahora Por Esta Humanidad En Sacrificio Conectamos A Toda La Humanidad Ahora Que Así Como El Espíritu Estuvo En La Humanidad De Jesús Y Todo Se Llevó A Cabo En Perfecta Voluntad Dijo Cristo Padre Que Todos Ellos Sean Uno Como Tú Y Yo Somos Uno Que Todos Lleguemos A Ser Uno Como Dios Se Conecta A Nosotros Por El Sacrificio Y Al Final Nos Trae A Una Relación Intima Y Directa Con Él Por Medio Del Sacrificio Que Llevó A Cabo En La Persona De Cristo Jesús Que Precioso Por Eso Hermanos Yo Les Digo Y Aquí Vamos A Terminar Nos Nos No Deberíamos Tener Ningún Problema Entre Nos Deberíamos De Tratarnos De Tener Paciencia Unos Con Otros De Sobre Llevarnos Unos A Otros Que La Biblia Está Llena De Esos Consejos Deberíamos De Ayudarnos Unos A Otros Porque El Amor De Dios Está En Nos Deberíamos De El Que Tenga Un Poquito Más De Experiencia Ayudar Al Que Tiene Menos Experiencia Yo Veo Muchas Cosas En La Iglesia Y Hay Veces Que Platico Con Los Hermanos O Con Mi Esposa Y Yo Les Digo Debemos Tener Paciencia ¿Por Que? Porque Esta Hermanita Tiene Unos Días Menos Que Yo Porque Aquel Hermanito Tiene Menos Experiencias Que Yo Tengo Un Poquito De Más Tiempo Y Si No Tengo Tanto Tiempo Dios Me Ha Escogido Para Que Yo Esté Al Frente De Su Obra Entonces Yo Tengo Que Buscar La Forma De Ayudarle Aquel Hermano Aquella Hermana Y Ese Hermano Tiene Que Buscar La Forma De Ayudarle A Los Demás Y Así Como En Una Familia El Mayorcito Le Va Ayudando Al Otro El Otro No Alcanza A Bajar El Cereal No Te Preocupes Viene El Más Altito Y Se Lo Baja Y Se Lo Da No Alcanza Lo Levanta Y Lo Sube Para Que Lo Tome Y Ahí Hermanos Vamos Confiando Cuando Un Hermanito Mayor Atiende Al Menor Y Le Ayuda Siempre Aquel Hermanito Menor Le Tiene Un Respeto Especial No Se Si Me Explico Le Tiene Un Respeto Especial Y Que Precioso Es Poder Ayudar Al Que Necesita Y Es Lo Que Dice El Señor En Su Oración Que Todos Lleguen A Ser Uno Por Dios Que Es La Base De Nosotros Por El Espíritu Santo Que Ya Mora En Nosotros Así Como Moro En Cristo Primeramente Dios Moro En Cristo Para Reconciliarnos Con Él Cuando Ya Cristo Hace La Reconciliación Cuando Nos Une Con Dios Entonces Ahora Ya Nosotros Nos Arreglamos Con Dios De La Misma Manera Que Cristo Se Movió En La Voluntad De Dios Así También Nosotros Ahora Nos Movemos En La Voluntad De Dios Porque Por El Sacrificio De Cristo Por La Fe En Cristo Nosotros Nos Conectamos Con Dios Y Ahora Ya Estamos En Plena Conexión Con Dios Te Te Das Cuenta Que Ahora Nosotros No Hablamos Con Cristo Hablamos Con Dios Y Al Final Decimos En El Nombre De Cristo Jesús Verdad Estás Hablando Directamente Con Dios Señor Ayúdame Aquí Ayúdame Acá Dame Fuerzas Esto Y Lo Otro Y Al Final Decimos En El Nombre De Cristo Que Quiere Decir Antes Era Cristo Con Dios Como El Único Hijo Solamente Él Y Dios Y Cristo Orando Para Que Nosotros Tomáramos Su Lugar Cuando Él Se Fuera Y Ya Cuando Se Fue Cristo Dijo Señor Ahora Que Ellos Sean Uno Contigo Y Conmigo De Manera Que Ahora Ya Nos Conectó Con Dios Cristo Murió Y Resucitó Creímos En Cristo Y Nos Conectó Con Dios Ahora Se En Cargan Con Dios Y Por Eso Nosotros Nos Arreglamos Con Dios Pero Siempre En El Nombre De Cristo Jesús Ya Tratamos Con Dios Nos Arreglamos Con Dios Entonces Hermanito No Nos Olvidemos Tenemos El Amor De Dios Pleno Completo Derramado En Nosotros Por El Espíritu Santo Que Se Nos Entregó Y Si Nos Dejamos Que Ese Amor Se Mueva Va Ser Una Tremenda Bendición Como Le Digo Vamos A Tener Paciencia Vamos A Tener Paz Vamos A Tener Todas Esas Virtudes Que Se Requieren Para Que Nos Otros Seamos Felices Y Para Que Podamos Ayudar A Alguien Más A Ser Feliz Póngase De Pie Hermano Póngase De Pie Hermana Y Vamos A Darle Gracias A Dios